Por ejemplo, para ver los recursos compartidos, yo pude ir a ejecutar el comando siguiente, netview, y aquí el nombre del servidor. A ver, si todavía tenemos la dirección IP, podemos pegar, ahí está. Y ahí me puede mostrar claramente cómo es que está la configuración de nuestro disco. Empleados, solo para empleados, Nelo Gómez para conectarme al inicio de sesión, operaciones, solo operaciones, SysVol es para inicio de sesión, porque aquí están los programas del sistema operativo. Esta sería una forma de ver desde el punto de vista del administrador haciendo uso de comando de línea. Si lo quiere ver desde el punto de vista gráfico, tendría que irse por este lado, ¿no es cierto?, y ejecutar esta instrucción o esta otra, que es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Si quisiéramos ver los usuarios creados aquí, voy a poner así, ver usuarios creados. Hemos utilizado varios servidores. Entonces, acá vamos a ver NetUser. Ojo, y acá colocamos las Domain. Y vamos a ver los usuarios creados. Por ejemplo, ahí está C. Ruiz y R. Sánchez, ¿no?, que creamos en otras sesiones anteriores, ¿no? Y pudiéramos hacer de que C. Ruiz y R. Sánchez sean los usuarios que tengan privilegios sobre, por ejemplo, esta unidad. ¿No? Vamos a suponer que yo podría hacer clic derecho por aquí. Y aquí, vamos a decir aquí, vamos a explorar, vamos a entrar a esto, a ver, vamos a entrar por aquí, la unidad H. Ok. Ok, perfecto. Aquí estamos en unidad H. Vamos a compartirlo. Y vamos a hacer el uso compartido avanzado. Vamos a compartirlo como gerencia. Puedo poner el nombre que desee. Aquí vamos a compartirlo con cinco usuarios, solo gerentes. Y acá concedemos los permisos. Ustedes pueden ver prácticamente todos, pero yo no quiero. Voy a quitar y voy a agregar más bien los usuarios. Entonces, acá utilizo opciones avanzadas, ¿no? Buscar ahora. Y vamos a ver los usuarios que hemos creado por acá, ¿no? Vamos a ver. Por ahí deberían estar, ¿no? Si los hemos creado, por ahí deben estar. Vamos a ver. Vamos a ver. no los veo por aquí tendría que confirmar a ver tipo de objeto si está bien configurado esto vamos a buscarlo vamos a buscar acá cr comprobar nombres ahí está lo que pasa es que está saliendo está desactivado este usuario era por esa razón que no se veía ustedes pueden ver está con la flechita acá abajo igual lo voy a colocar creo que el ejercicio que hicimos la vez pasada era de que este señor había salido de vacaciones a ver, aceptamos ahí está, Carlos Ruiz y el otro usuario que no me acuerdo cuál era algo de Sánchez su pedido era Sánchez pero vamos a en todo caso entrar aquí a la línea de comando y aquí vimos que el usuario era R Sánchez entonces volvemos a esta especificación y acá damos un punticoma ojo un punticoma y vamos a colocar R S y que comprobaron nombres y ustedes pueden ver acá Roberto Sánchez aceptamos ¿no? ¿no? está a punto de agregar un objeto deshabilitado acuérdense luego lo podemos este que activar si dice agregar un objeto habilitado intente seleccionar el objeto en otra ubicación vamos a darle a aceptar y acá vamos a suponer este está deshabilitado ojo y vamos a darle a todos control total ¿ok? luego vamos a habilitar al usuario Carlos Ruiz aplicamos aceptamos aplicamos aceptamos cerramos tenemos que activar el usuario Carlos Ruiz entonces para eso nos vamos a Tom Inicio clic derecho y vamos a irnos a ejecutar el administrador de equipos hay otra manera pero vamos a navegar de pasadita como que conocemos otras funciones y aquí vamos a ver las carpetas compartidas una forma de presionar los recursos compartidos por aquí otra vez y ustedes pueden verlo estos son los recursos compartidos que tiene el sistema lo que tienen un dólar al final lo que tienen un dólar al final son recursos compartidos ocultos nosotros hemos creado empleados hemos creado gerencia hemos creado operaciones y están a disposición obviamente con letras de unidad entonces estábamos buscando los usuarios y esta no era la manera entonces hay que ir por acá clic derecho vamos a hacerlo usando lo siguiente ¿se acuerdan? como aquí no es un repaso vamos a entrar al símbolo del sistema y aquí vamos a ejecutar de asterisco.msc para ver las consolas las consolas vamos a ampliar esto un poco vamos a darle una pausa o vamos a verlo de manera ancha y aquí se acuerdan que utilizamos la consola dsa la consola dsa.msc muy bien vamos a invocar esa consola lo voy a hacer por aquí está un poco más grande dsa.msc porque la idea es ver la consola de los usuarios ¿no? y equipos del directorio activo entonces acá vamos a activar a ese usuario que estaba desactivado podemos ver acá a Carlos Ruiz la flechita me indica que está desactivado hacemos un clic derecho aquí nos vamos a propiedades ¿no? por ejemplo acá yo pudiera de frente ir a habilitar la cuenta pero me voy a ir a propiedades para que veamos todo esto completo ¿no? y aquí ¿no? vamos a ver el estado de la cuenta y esta cuenta ustedes pueden ver ¿no? aparece el usuario Ruiz la cuenta nunca espera ¿correcto? pero también dice la cuenta está deshabilitada vamos a habilitarla habilitamos aplicamos aceptamos y ya este usuario está habilitado para trabajar ¿ok? muy bien entonces habíamos hecho inclusive una revisión al respecto entonces si quisiéramos ver las características del usuario ser Ruiz en estos momentos yo pudiera ejecutar el siguiente comando de línea ¿no? ver las características del usuario ser Ruiz para eso tendríamos que hacer Net User y el nombre del usuario ¿no? en este caso sería ser Ruiz slash Domain ¿ok? tenemos ahí y ahí están las características del usuario ¿no? todas estas son sus características o marcar Solísio Ruiz Escarlo Ruiz Alcázar analista del sistema ¿qué sé yo? y ahí están eh eh superiores de acceso cuando caduca su contraseña a qué grupo pertenece etcétera etcétera ¿ok?